Báilame, mami, báilame Báilame, no pare, muévete Báilame, báilame Mami, báilame, no pare, muévete Nena, baila lento, que aquí nada nos falta Solo es una noche y la química no es tanta Me gusta tu falda y más como la levantas Y yo a ti sigo preso, aunque seas una entre tantas Bésame de nuevo y recógete ese pelo Dime lo que quieres, yo hago lo que quiero No sobra el dinero, me gusta ser sincero Pero tengo de aquello que nos pone placenteros Y ella me dice que nadie suena igual Que le gustan mis rolas y mi forma de actuar Que sabe no es sencillo, pero se va a quedar Un ratito más para empezar a bailar Báilame, mami, báilame Báilame, no pare, muévete Báilame, báilame Mami, báilame, no pare, muévete Y tú sigue bailando, no quiero que te bajes No están a tu altura, porfa no te rebajes Vamos a mi cueva, pero no habrá paisajes Y nos vamos a dar uno, dos y tres mil viajes Y ella me dice que nadie suena igual Que le gustan mis rolas y mi forma de actuar Que sabe no es sencillo, pero se va a quedar Un ratito más para empezar a bailar Báilame, mami, báilame Báilame, no pare, muévete Báilame, báilame Mami, báilame, no pare, muévete Báilame, báilame, no pare, muévete